¿A vos haces eso? ¿Qué? Ya entré a este lugar ¿Ya está? ¿Ya está transmitiendo? Sí Ah, bueno, entonces dale, vayamos Y entrá si querés Acá hay un negocio No, allá hay 10 personas Bueno, estamos acá frente a la estación Arayuku Y vamos a entrar Hola Vir Vamos a entrar a la estación Vamos a tomar el tren Y vamos a ir a... Acaibara, ¿sí? ¿Así se llama? ¿Así se dice? Akiabara Akiabara, no sé Akiabara, no sé Bueno, Akiabara le dicen Como la marca de ropa de Argentina ¿Qué, hay una marca de ropa, sí? Claro Ah, qué bueno Acá tiene una H y allá no Ah, mira vos La calle loca Tokio Bueno, esta aparentemente es una... Claro, es de día, son las 2 del mediodía acá Una japonesa cachonda Pero qué... Pero... ¿Quién dice? Qué bien esas cosas Buscá una japonesa cachonda, decían Qué sé yo Esta es la calle Takechita Mucho anime Ah, filmémonos Ahí estamos nosotros Sí, de Tokio Ah, ¿y nos ven? Ahí están, en el cartel ahí arriba estamos nosotros No sé si se llega a ver Nos sale bastante... Ah, qué lástima Dile a uno chino cahuete No sé por qué, acá no hay chino... Bueno, hay chinos, pero no en nuestro país Pero no nos damos cuenta igual No, no se ve, bueno Esta es la calle Takechita Que es una calle muy fashion Como me está llena de chicos, de la escuela Y adolescentes Porque todos son negocitos con pavaditas y tonterías para adolescentes Pero también hay mucho heavy metal Hay un par de negocios de heavy metal Hay un par de negocios con muy buenos disfraces Uff Este... Pero bueno, no es a dónde tenemos que ir ahora A ver las chicas del colegio, muestra Acá están sacándose unas fotos las chicas Qué lindas Estas deben ser de primario Lo que se llama Pero bueno, esto arde porque vienen todos los chicos De acá Bueno, ahora vamos a ir a tomar el tren Que está aquí enfrente de la estación Solo tenemos que esperar que se ponga verde Que se ha puesto verde, así que vamos Vamos a utilizar esta Sí, para tomar el tren La comida es rica, sí Es comida japonesa Pero es rica, sí No hay muchas otras opciones Si no querés comida japonesa Tenés chino Tenés McDonald's Y no hay muchas opciones Alguno que otro italiano, pero No demasiado Cuántos corazones, qué lindo Bueno, lleno de gente Usamos la tarjeta esta Que como la sube acá Apoyamos acá Nos abre Pasamos Y ya estamos en la estación Lluvia de corazones para el área Ok ¿Cuánto sale? Que la tarjeta se carga con lo que uno quiere De movida sale 500 yen Sale 500 yen para comprarla Y... Que me da la misma máquina expendedora Sí, y luego se carga con lo que uno quiere Y lo va gastando a medida que va viajando Sí, es como la sube Solo que no hay que dar el documento Ni nada de eso, ni esas cosas ¿Pungas acá, por favor? ¿Pungas? ¿Qué pregunta por pungas? Alguien dice si no hay pungas No... ¿Cuántos corazoncitos? Es posible vivir en un país donde no haya pungas Barreras antirricidas Sí, sí, sí Pero Vir, si tengo el teléfono apuntando para arriba ¿Estás mirando otro broadcast vos? Ah, pará, ¿para qué lado tenemos que ir? Ah, no sé Eh... Ajá ¿Ayer cuál tomamos? ¿Este? Eh, sí, el de la derecha ¿A dónde tenemos que ir, era? ¿La estación? Eh... Esa acá iba Ah, bueno... ¿Pero tenés el mapa o no lo cogiste? No Ah, qué bien Te hubieras metido sin la tarjeta Y bueno, pero no es la idea, ¿no? Inglés no habrá nadie Alguno que otro Ah, acá está Ah, acá están las estaciones, sí Aquí a Varas Aquí a Varas, ok Ok O sea, tenemos que ir desde aquí Acá estamos Todo por aquí... Volver Punga seguro que hay en todo el lado Bueno, no sé, no encontré ninguno Bueno, está bien Está bien, sí Tengo un pasaje a Tokio con la Smile de Gol Por Qatar, perfecto Vas a ver qué bueno que está Y vamos ahora para aquí A Kiabara Eh, que es donde dicen que hay mucho anime Mucho... Mucha gente disfrazada A lo que voy, bueno, lo que yo quise decir a lo mejor Uno no viaja con la idea de que pueda llegar a ver Pungas Ok? O sea, uno viaja, punto No piensa, me van a fanar Porque no es la idea Porque... No Bueno y cortemos la base Aparte, miren, todo el mundo tiene su... Claro No Ahí viene el tren Todo el mundo está con sus teléfonos, con sus cosas Ahí viene el tren Wow Hace 10 años, Homero, que estamos en Londres Es larguísimo Sí, tienen como 15 vagones los tres 15 coches, perdón A Kiabara Puede ser, no sé La verdad que no soy un... Tengo ni idea de cómo se pronuncia en japonés Ya lo vamos a escuchar A mí también me peinó Jajaja Bueno, el tren viene bastante lleno acá, pero se vacía luego... En la siguiente estación, que es Shibuya, se vacía bastante Este... ¿Cómo frenó el tren? Bueno, pasó por ahí el tren Fast and Furious Bueno, acá estamos adentro del tren Son parecidos a los de la línea B de Buenos Aires Porque los de la línea B también son japoneses Obviamente muchos más antiguos que estos Porque cuando los japoneses se... Hicieron de esos trenes Se los vendieron a los subterráneos de Argentina Eh... Que se llaman... Carlitos Balá, japonés, ¿dónde? Ay, qué malo Este... Ah, puede ser... Es un poco más rubio Hay versiones japonesas de muchas personas Sí Ah, mira, ahí están los... Los... Los carteles están en japonés Sí, ahí están las pantallas que indican Y en inglés también Los carteles sí están todos en japonés y en... Y en inglés Y me parece que en coreano también Si no sería imposible moverse por Tokio realmente No, no es... No, es este... Qué sé con el barbijo No, bueno... Mucha gente usa barbijo, no sé por qué Pero... Pero es para no contagiar a los demás No sé, no sé... Me parece una pavada Bueno... Pero si están... Si están todos los juegos se ponen barbijo para no contagiar a los demás No sé... Una estupidez Sí, sí... No, no es por paranoico Sí, es por paranoico Sí... No, no es que tienen miedo de contagiarse Sino que no quieren contagiar Ellos pueden estar rápidos y usan barbijo para eso Para no contagiar a los demás Y bueno, eso es ser paranoico No... Porque no hay ningún motivo para que pase eso No... Para no es... Ponerse un barbijo por miedo a contagiarse Bueno... Aquí abaramos... No, no nos peleamos... Aquí abaramos... Sí... Sí... Si quieren presenciones de pelea nuestra No nos estamos peleando... Qué brindad en bomba, tren... ¿Pero qué hablan? ¿Qué? Bueno... Acá se baja todo el mundo porque es la estación Shibuya Que es... Exacto... Una estación muy importante Como pusieron ahí Así que nos podemos sentar Uh... Carlito Bala se sentó antes Bueno... No tanca... Bueno... Siéntate vos... Las damas... Por favor... Acá está... Alicia... Uh... Primerísimo plano... Yo quiero leer lo que dice Terrorista... ¿Quién es el que está haciendo estas preguntas que no tiene ningún sentido? No... No hay... Hay terremotos... Eso sí... Terremotos sí... No, no es un chip... Alquilamos un Wi-Fi móvil... Un mini... Ahora lo voy a mostrar... Lo tengo acá en el bolsillo... Es un mini... Wi-Fi router... ¿Y Wi-Fi portátil? Portátil... Y con eso tenemos Wi-Fi... Los dos... En los teléfonos... Ah... Ay, perdón, perdón... Toqué algo... Acá está... Wi-Fi... SLT, ¿no? Anda extremadamente rápido... Pero bueno... Funciona... Y podemos tener los dos Wi-Fi... En cualquier lugar... En cualquier momento... Explica que es un huevo... Pobre Fluxy... ¿Un huevo? Que es un huevo... Fluxy... Sillas para discapacitar... No sé... ¿A qué te referís? Hay espacios para dar prioridad... Sí... Sí, creo que hay unos asientos que se deben levantar... ¿Qué me parece? No sé... Ah... Qué mala... ¿Eh? ¿Quieres leer lo que dice? Bueno... No lo dice nada... Después podemos ver el replay... Y ahí aparece... Bueno... No sé... Si siguen despiertos... Un rato salimos de nuevo... Desde... Desde Akabara... Quizá desde Yodobashi... Que es el local de electrónica... Que es... Impresionante... Jamás vi nada así... En ningún otro lugar del mundo... O sea... Ocho pisos llenos de cosas de electrónica... Televisores... Reproductores... Góndolas y góndolas... Góndolas y góndolas... No sé... Es indescriptible... Y nunca vi tanta variedad y todo de las primeras marcas... Y todo está ahí para probar y tocar... Increíble... Lo que me pareció más increíble es que... Hay... 350.000... Con inglés... Vas bien a Tokio... Casi nadie habla inglés... Pero... Si... Te las arreglas... No hay problema... Los números por suerte están... Si... Hay productos Apple... Todos los tipos de celulares que se te ocurran... Apple es bastante grande acá... Bueno... Acá muy amable la señorita japonesa... Me dejó sentar... Si... Bueno... Entonces salimos más tarde... Ahora ya no hay mucho más que mostrar a estos... Señores japoneses... Así que... Nos quedamos hasta el viernes... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy mostrando... Vamos para... Aquí a Vara... Sí... Bueno... Después salimos de nuevo... Hasta luego... Chao...